Philip Butter destruye a Aníbal Torres por convocar a tercera toma de Lima. El periodista de Willac, Philly Butter, expuso unos videos en donde el ex-premier de Pedro Castillo, Aníbal Torres, vuelve a aparecer para seguir manteniendo el discurso de que el expresidente golpista, Pedro Castillo, es un preso político. Butter arremetió con todo contra Aníbal Torres, quien según él debería estar preso por seguir asusando a las protestas en nuestro país. Y bueno, ese señor está libre, Aníbal Torres está libre y sigue jodiendo, pese a que debería estar en una prisión preliminar. El cuento del viejito a mí ya me tiene harto. Acuérdense, Fujimori viejito, Vladimir viejito, Toledo viejito, PPK viejito, viejito enfermito, o sea, por ahí va la cosa. Acuérdense de lo que les digo, Aníbal Torres es un elemento peligroso y lo dije cuando era presidente del Consejo de Ministros. No ahorita, y no es que está viejito y está senil, piensa y razona para el mal, mire lo que está diciendo ahora. Que viene a volvarte la usurpadora, ¿no es cierto? Y vuelve a instar a una toma de líneas. Y miren cómo desarrolla su pensamiento, con el cual tú puedes discrepar, pero es un viejito que chocho no está, ni loquito es. Mucho cuidado con eso, ¿no? Cuando tú dices, está chocho y está viejito y está loquito, como que le bajas el decibel del daño que hace. Miren lo que dice ahorita, esto lo he dicho ayer. Entonces no hay pues, no hay, Castillo sigue siendo el presidente, el presidente está secuestrado, está encerrado. No hubo sucesión presidencial, no hay sucesión presidencial, sin vacancia presidencial, no hay sucesión presidencial. Por eso es que la población dice que la señora Dina es una usurmadora. Lo ha entendido mejor que cualquier estudiante de derecho, creo, y que es mejor que cualquier constitucionalista. ¿Y por qué los constitucionalistas que salen de opinión en otras cosas ahora no salen para denunciar esta enorme violación a la Constitución? Porque son personas pagantes que van a ir, ¿no?, a dar sus opiniones a fin de criticar al gobierno de Pedro Casillo. Eso es lo que ha pasado en nuestro país. Por eso es que yo me opuse cuando hubo una comisión de notables constitucionalistas que iban a asesorar a Dina a Volvarte, porque iba a decir esto. Este tipo razona. Ah, les han pagado los opinolos. Todo el mundo, razonable y con conocimiento, sabe que lo que hubo es un golpe de Estado. Hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no son del todo razonables, el cierto emite un comunicado donde dice, sí, pues, hubo un golpe de Estado y Dina a Volvarte es legítima y legal sucesora. Todo el mundo, en el mundo, valga la redundancia, lo aceptan. Miren lo que está pasando con la presidencia pro-témpore de la Alianza del Pacífico. Se ha tenido que meter la lengua, el señor Ámelo, donde no le cabe más que la sombra. La reconocen en el mundo. Acá eso ya está fuera de discusión para algunos. ¿Por qué lo asusa? Porque sabe que tiene un hilo de violencia en lo que podría ser la toma de líneas. ¿Quién financia eso? ¿Quién financia eso? Movimientos secesionistas, separatistas, hemo-morales, que lo empuja desde Puno. Y vuelve a decir él, los hermanos de Puno. Y ya están viniendo a los demás. Sigue diciendo, cada uno trae a 40. Acuérdate que decía, si cada uno de ustedes trae 40, vamos a, olvídense, vamos a parar de cabeza las mechas al Congreso. ¿Qué estaba diciendo cuando decía eso? ¿Quién era el primer ministro? Que convocaban gente, a Lourdes Juan, ¿te acuerdan cuando metían gente a Palacio? Y era la misma prínica todos los días. E iba a los lugares recónditos del Perú y decía lo mismo, no gobernaba. Simplemente, odio, odio, división. Y ahí estaba Bechi, Bechavechino. Termina siendo su pupila y después su asesorado. El tipo lo saca de la presidencia del Consejo de Ministros porque ya era demasiado pestilente. Vaya, esto era pestilencia. No le lo ocupo. Patita, ¿sí esto que fastidia lo que había? Y ahí se queda. Otro armamento ilegal porque tú no puedes ser premier y te quedas asesor del nuevo premier. Eso ya no es puerta criatoria, eso ya sí se envergüenceía. Pero sigue presionando. Si él dice que el presidente está secuestrado, por si acaso el presidente está donde está, ¿por qué un fiscal ha dicho que se tiene que ir a la cárcel? ¿Por qué un juez lo ha confirmado y otro lo ha corroborado? Cuando él habla de secuestro, está diciendo que el Poder Judicial peruano es parte de una operación de secuestro. Y miren lo que debo decir ahora del Poder Judicial, que ya le dijeron que no haya rechazado todos los recursos en debido proceso de Aníbal Torres con una serie de abogados, ¿no es cierto? Perdón, de Castillo. Inclusive él comenzó siendo su abogado. Él creo que es el primerito del carrusel de abogados que ha tenido, del trencito que ha tenido de abogados, porque recuerden que el día que lo mete en precio él estaba al costado de él, supuestamente como abogado. Veamos. No hay vacancia de Pedro Castillo. ¿Y qué debe hacer el Poder Judicial? Ahora, lo único que tiene que hacer es declarar la monedad de la acción de apago que ha interpuesto el doctor Ayala en favor de Pedro Castillo. Y declarar la monedad de esa vacancia, supuesta vacancia, no producida por el Congreso de la República. Ya después viene todo lo demás. Si todo es un grupo, las cosas se reponen. Eso cae al momento en que se produjo la inmunidad, decimos nosotros los abogados. Esa decisión tiene que tener un efecto activillo. Pedro Castillo tendría que volver al ejercicio de poder. Eso, eso es muy difícil en la situación en que vivimos. Hay que ser realistas. Hay que ser realistas. Eso no va a pasar. Entonces, ¿qué cosa quiere? Violencia. Articula el pensamiento. Entonces, no es loquito ni es viejito tonto. Es simplemente malvado elaborado. Como eso no va a pasar, el pueblo lo tiene que solucionar este 19. ¿Qué cosas te está diciendo? Tome en Lima con violencia, pues. Miren. Entonces, es muy probable que no va a suceder eso. ¿Cómo se resuelve eso? ¿Quién lo resuelve? Lo resuelve el soberano. Lo resuelve el pueblo. Por eso es que estos pueblos del sur, nuestros hermanos del sur, han promovido esa movilización para que el 19 de julio, al cual se están uniendo, ¿no? Ahora, ya no solamente los pueblos del sur, sino los pueblos del norte, los pueblos terroristas. Todos los peruanos han hecho un negrito. Pero para eso, unidad, señores. Unidad. No división. No división. A veces por cuestiones superiores, por cuestiones que no tienen trascendencia, a veces por liderazgos. No es el momento de liderarlos. Es el momento de recuperar la democracia. Todos juntos. ¿Y quién va a liderar entonces? ¿No se dan cuenta que ellos no tienen los que dicen vamos a tomar límites y tomar las calles y todos los subversivos que vinieron después del golpe de Estado en donde las fuerzas armadas no le hacen caso? No había un líder, ¿no? ¿No se dan cuenta que no había líder? No había plataforma de lucha, no había memorial, no había orden, no había solicitud de qué. ¿Qué pedían? ¿Cuál era? No, era subversión pura y dura, como lo mismo que está diciendo. O hay alguien que lidere la toma de Lima. O hay algo que se pueda discutir, tangibilizar, o sea, vamos a hablar con algún tipo de autoridad. ¿Hay algo, no? Atrás algún líder sindical, patronal, algún presidente regional que pidan algo. No piden nada. ¿Es cierto? No hay nada específico, discutible. Porque supuestamente las manifestaciones legales y permitidas son las pacíficas. Y tú manifiestas tu voluntad, tu derecho de protesta, lo ejerces en base a que tienes un peñitorio, una reivindicación. ¿Cuál es tu reivindicación? ¿Que regrese Castillo? Y fíjese lo que hace, tipo, disociador. La prensa se puso al lado de los golpistas. Nosotros hemos sido las cabezas de las que hay del régimen. Y estoy hablando de Willax. Particularmente de combates y PBO. Y eso le molesta, ¿no? Porque denunciamos los latrocinios de esta gente. Inclusive los de este tipo con el hermano. Ya le tienen envidia a mi hermano. Acuérdense. La derecha. Las fuerzas armadas. Las fuerzas armadas le dijeron que no a su golpe. ¿No es cierto? Golpe que él ha pensado y ha llevado a cabo fallidamente. Porque lo que él quería hacer lo termina siendo Betsy Betsabe Chávez Chino. Él es el asesor principal de Betsy Betsabe. Es más, si ella quisiera bajar su condena, debería ser la verdad. Y este tipo debería estar adentro. Porque sigas usando la violencia. Hasta con la iglesia. Miren lo que hace. Repito, este tipo está pensando lo que está diciendo. Veamos. Los empresarios. Los obreros. Los campesinos. Los representantes de las comunidades indígenas. Los estudiantes. Todos tenían derecho a participar en el debate. Y en la toma de decisión. Se dice que Castillo no hizo nada. Hizo muchísimas obras públicas. Lo que pasa es que nada de eso la prensa no le cumplió. Absolutamente nada. Solamente criticaba y criticaba noche y día. Noche y día. Una prensa que estuvo al servicio, por supuesto de los golpistas. ¿Y quiénes son los golpistas? ¿Saben quiénes son, señores? Es la derecha, la ultraderecha que tiene a su disposición a la mayoría del Congreso. Al Ejecutivo. Al Ministerio Público. A parte del Poder Judicial. Al Tribunal. Poder Judicial. Tribunal Constitucional. Lo que mandaron cerrar. Manda cerrar el Congreso. Manda cerrar el Tribunal Constitucional. Capturar a la fiscal. Orden lógico. Si piensa. Querían cerrar huelas. La ministra Paola Lazarte. Había un plan para cerrar huelas. A nosotros nos quitaron PBO Radio. ¿O no? Dos veces. ¿Cierto? Una vez el propio gobierno, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, patuteado por Silva Villegas, al que nosotros renunciamos al ladrón. Y la otra vez con este par de pestíferos. De Morey y Belmond. ¿O no? ¿O no? ¿Y con quién estaban y estaban? ¿Con Castillo? ¿O no? ¿Quién aplaudió eso? ¿Serrón? ¿O no? Él también. Insiste en el pueblo es el soberano. Y fíjense, el fin máximo es cambiar la Constitución. Volver el Perú a un país socialista, comunista, para hablar en términos realmente entendibles por todos. Miren cómo termina y dice el objetivo final. El cambio constitucional. Veamos. Discusiones que seguramente no la derecha o la ultraderecha los alimentan. Porque hay que ver que allí dentro de estas organizaciones populares hay infiltrados. No, señores. Aquí no discutimos eso. Si se quiere que entre en vigencia la Constitución del 79, no lo vamos a poder hacer. Nadie lo va a poder hacer. ¿Quién lo puede hacer? El único que lo puede hacer es el poder soberano. El pueblo. El pueblo. ¿A través de qué? A través de la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente dirá, si pone en vigencia la Constitución de 1979, con las modificaciones que sean necesarias, o si redacta una nueva Constitución. El camino es eso. El camino es que todos los que constituyan... El anarco comunismo, pues. Anarquía, desesperación. Acuérdense que decía, hay que hacer un referéndum para ver si la gente quiere cambiar la Constitución. No, eso no se puede. La Constitución tiene un mecanismo para ser cambiada, que es intercongresal. Dos legislaturas continuas, si tú vas cambiando la Constitución, la puedes modificar. Pero decían, la gente quiere cambiar todas las leyes de Rancancán. Eso no se puede. Y le dijeron que no se puede. La cuestión de confianza, solamente para temas que son de gobierno. Todo lo que él intentaba hacer, colisionaba con el sentido común y la Constitución, que él dice conocer. Dice, no, no, no. Batimos el tablero y reformemos todo. Recordemos que lo que él asusaba, terminó siendo una realidad el día 7, que es el golpe de Estado. El 8, el 9, el 10. Tuvimos un mes de levantamientos. Que venían a tomar Lima a pedradas y bloqueaban la carretera, barrio chino. Siempre les repito, lo que pasó en Ica, lo que pasó en el centro de Lima, lo que pasó en Arequipa, en Puno, en Cusco, en Colidroeléctrica del Mantaro, la central de Que Pachaco. No fue una generación espontánea. Era un plan, acelerado seguramente, pero que lo que pretendía era estar con Castillo, sin Castillo daba el golpe. Si le hacían caso a las Fuerzas Armadas, iban a tomar, iban a terminar cerrando el Congreso a la mala. Era los ríos de sangre a lo que él invocaba. Muy bien, amigos, es Informativo Perú. ¿Qué opinas tú de las declaraciones de Philip Butter en contra de Aníbal Torres, quien aprovecha, ojo, su trabajo como docente universitario para seguir sembrando odio en las aulas universitarias? No te olvides de apoyarnos dejando tu me gusta, comparte nuestro video y, por supuesto, suscríbete al canal Informativo Perú. Nos vemos en un siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!